Vamos a hablar, Elisa, de una de las estafas más grandes del YouTube y de la música. YouTube empezó en el 2005. Desde que empezó YouTube hasta ahora, se ha descubierto, música de tensión, la estafa más grande de la historia de la música. E involucra a Julio Iglesias, a Dayan, que todo un montón, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha descubierto que han podido burlar los algoritmos y engañar a YouTube para llevarse un dineral. Vamos a poner algunas gráficas para decirte que José Chenel Medina Terán y Webster Batista, ahí están, miren, ahí están estos dos personajes, ambos de Phoenix, Arizona. Lograron el cobro ilícito de 23 millones de dólares por la monetización, que tanto hablamos en este programa, de éxitos musicales como Julio Iglesias, Daddy Yankee, Anuel AA, Prince Royce, Don Omar, entre muchos de los que se han descubierto. Imagínate, Julio Iglesias, los éxitos que tiene mundialmente, Daddy Yankee. Todos son, algunos no, pero... Anuel también, Prince Royce. Son unos monstruos. Claro, y fíjense, comadres, que ellos crearon una empresa que se llamaba Media Muy y pudieron acreditarse, o sea, que no les pagaran a los artistas y ellos cobraron más de 50 mil millones en derechos de autor, comadres, por canciones reconocidas. No le hicieron bajita la mano de que vamos aquí una que no fue tan famosa. No, 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 se fueron a la jubilar. Se tiraron a lo fuerte. Así que este escándalo lo había presentado hace mucho tiempo, creo que la revista Billboard, ¿verdad? La revista Billboard, Elisa, que bueno, se especializaba en eso, pero pensaron que esto quedaba chiquito, pero no. Esto es una cosa muy grave, muy grande, y por eso, cuando nosotros hablábamos... Ahí están los documentos con papel en la mano. ...por las regalías de José José y un montón de artistas que tienen que tener mucho cuidado. Y ellos se daban una vida, comadres, ahorita hay un montón de memes porque salían con fotografías en sus redes sociales con carrazos, carros de lujo, por eso ahorita todas estas fotos que en algún momento... ...que se tomaron, la gente pues se los está cotorreando porque pues estuvieron saludando con sombrero, mira, ahí comprando relojes con sombrero ajeno. Y como en lo que las disqueras se ponían al tanto de empezar a cobrar en YouTube porque ya cambió la manera de la música, pues pensaron que no se iban a dar cuenta. Imagínate nada más. Y bueno, Elisa, a nosotros que nos roban tantas exclusivas, no espero que no nos roben la monetización. Por eso, comadritas, véanos a partir de este lunes a las 12 del mediodía a través de Amas, es el canal 7.2, comadritas, para que nos echen muchas porras. Y de esta manera es como vamos a cuidar nuestro contenido, salir primero para que ya no nos sigan robando las bombas. Y si no las roban, cuando menos nosotros lo dijimos primero. Como hay medios que no nos dan crédito, People, por ejemplo, en español, un montón de gente. Bueno, señoras y señores, la burla mayor es la ignorancia de muchos medios que retoman algo que está haciendo Rafi Pina, que de hecho Nati Natalia está en México, su esposo que está en la cárcel porque hizo cosas malas y tiene que pagar, está haciendo cosas altruistas para cambiar su imagen. Sigue lavando su imagen porque tiene la publicita Day Yankee, que es especialista en lavar imágenes, y le dio 10.000 dólares a una enfermera, que me parece maravilloso que esta pobre enfermera que dicen que camina, va en bicicleta todos los días a su trabajo, él sea bueno y le dé. Pero el tema es, Elisa, que estás en la cárcel. Obviamente dinero a él le sobra, porque a él le sobra dinero por las cosas malas que hizo. No, también, digo, no nos... No, Jesucristo dijo, las cosas buenas se hacen en secreto. Exacto, pero diles, para las comadritas que no saben qué hizo Rafi Pina, el esposo de Nati Natacha, qué es lo que hizo. Ah, no, bueno, él se portó mal, tenía armas sin serie, que quiere decir que son parasicarios, esta fue un banco, el Doral Bank de Puerto Rico, es un hombre que se portó mal con la justicia, con su país, con el crimen, o sea, realmente está pagando en la cárcel. Ahora, él 10.000 dólares no es nada, 10.000 dólares es un vuelto que Day Yankee en un concierto, en un post de Day Yankee, ya agarra 10.000 dólares el tipo. Con Nati Natacha ya haciendo dinero, pues los mexicanos van a ir a pagar entradas a Nati Natacha, el señor le sobra el dinero para hacer beneficiencia. Si quieres hacer algo, que lo haga en secreto, como yo y Elisa, que hacemos cosas buenas, nadie se entera, y hacemos cosas malas que todo el mundo se entera. Exactamente, comadritas. Oigan, pero vamos con Yaldín, la más... ¡Ay, qué pasó! La mujer de Anuel. Fíjate, querido, que en un principio, ayer les habíamos contado que estaba presumiendo a su mujer y hasta regañaba a los fans que la quisieran, que no le hicieran bullying. Ella, pues, de plano cerró su Instagram con millones de gente que le hacían bullying. ¡Ay, qué pena! Yo me pierdo esos posts tan lindos. Y también les habíamos dicho que desde el 26 de julio, porque hay un rumor que andan mal como pareja, Daddy Yankee, de ponernos cada rato información en sus redes sociales y en sus historias... ¡Anuel! Eh, exacto, perdón, Anuel, ya no lo ha hecho. Entonces, pues, resulta que Yaldín, la más viral, canceló el concierto que tenía pautado para el 25 de agosto en Houston, Texas, y el 27 de agosto en Austin, Texas. Ahora, Elisa, ¿te acordás que dijimos que a Anuel no le fue bien en el Baja California Fest? Sí. Allá en Rosarito, que fue el que menos llenó en la playa. Esta mujer ahora cancela todo. Y la verdad, ¿a quién le importa ir a ver un concierto de esa lagartija que canta? ¡Aaah! ¿Se acuerdan, comadritas? No es que le estemos faltando al respeto, pero que aquí les pasamos un video de ella cantando. Eh... ¿Le abrieron el micrófono? ¿Nunca aplastaste sin querer una lagartija? Las lagartijas no gritan. Sí. ¿Cómo le hacen? ¡Aaah! Hace un sonido cuando le aplastás el estómago. Digo, si la aplastás porque no la ves. Yo nunca he aplastado a una lagartija. Pero lo que sí recuerdo es que cantaba bien feo, comadres. Y yo creo que esto no es porque anden ellos peleándose, es porque no tenía ventas. ¿Quién va a pagar para ver la más bien? Yo fui a ver a Moline Rouge ayer, Elisa. Ay, ¿qué tal? Por eso se paga de esas cosas. Señoras, señores, ayer tuvimos a Héctor Soberón porque él está dispuesto a hacerse un ADN en Estados Unidos. A mí me parece buena idea que TV Notas haga eso, si lo quiere cubrir. Sería una buena publicación. Le daría rating, porque los ADNs dan mucho rating, Elisa. Y hacerlo aquí en Estados Unidos, un laboratorio que elijan entre todos, para que sea justo. Pero la realidad es que el ayer dijo, la chica dice que me conoció en el 2008, la madre de ese supuesto hijo. En el 2008, pero yo llegué a hacer ese programa donde ella dice que yo la conocí en el 2009. Entonces, ¿qué le pedimos a Obregón? A la... Daddy Yankee. A Soberón que nos dé los pasaportes de entrada y salida a Estados Unidos para saber realmente si él estaba en el 2008 con esta chica. Y aquí tenemos los pasaportes, nos vamos a poner los datos, de Soberón. ¿Eh? Este es de Fátima, su hija. Bueno. Pero a ver, ¿dónde están los sellos? Ahí está la documentación de Soberón, donde las entradas y salidas. Ahí están, ahí están los sellos, comadres. Él, el día de ayer que lo entrevistamos, dijo que estaban los sellos de entrada y de salida. Así que si ustedes, este, después le regresan y lo ven y sacan la fecha para que vean, ahí están, que sí coincide lo que él dice. Fíjate, mi querido Javier, que hubo algo de todo lo que dijo que no me gustó. ¿Qué? Te voy a decir qué. La parte que no me gustó es que cuando le preguntamos ayer que si ella venía aquí a Estados Unidos, vamos a suponer que la revista le pague el trámite de la visa y que la traiga para que se haga el ADN. No me gustó mucho que dijera que en ese momento le iba a caer todas las demandas que él le va a poner o que ya le puso por todo el daño que él les ha hecho. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues, obviamente ella se va a intimidar y no va a querer venir. Bueno, pero lo que quiso decir es que lleva seis años con esta causa y que él va a demandarla en Estados Unidos por todas las... Si él dice la verdad, por todas las mentiras, ¿no? Es como que... Claro, y dijo que no quería hacerse ningún ADN en México que porque lo que ha visto desde hace seis años, pues que en México la ley, los jueces y algunas instancias... Bueno, si el doctor Duque está libre, Elisa. Son corruptibles. Entonces, en esa parte yo creo... O sea, qué triste yo como mexicana, pero pues en esa parte creo que tiene un punto. Ahora, Elisa, también dice ella que él se iba de la casa a las ocho de la mañana porque el programa era de nueve a doce y el programa era de doce a tres de la tarde. Sí hay mucha inconsistencia de datos que la chica tiene que justificar y que ya... Todos los amigos de... Tenemos todos los audios de los amigos diciendo... De Soberón diciendo cosas muy fuertes de que la conocen muy bien a la chica que hasta la tenían que mantener en una casa porque la madre, no sé, que se peleaba con la madre. Y bueno, unas cosas horribles que algún día las pasaremos. Y el niño ya en esta... Para esta fecha ya tiene ocho años. Ella también le pidió que no esté hablando públicamente de esa manera porque ya el niño está en una edad que todo ve y se entera. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. ¡Tan, tan! Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.